Hola, yo soy Rebeca, psicóloga y dietista del equipo de Entrenar con Ainhoa. Queríamos daros algunas pautas para ver cómo podemos mantener la energía en estos días de cuarentena. Como de normal trato en la parte de psiconutrición, quería daros algunas ideas, primero desde el punto de vista de psicología y luego algunas otras más relacionadas con la alimentación. Desde el punto de vista de la psicología, que es muy importante y que de normal tenemos olvidado, las rutinas de autocuidado. ¿A qué me refiero con esto? Son actividades que nos mantienen totalmente concentrados en aquello que estamos haciendo y nos ayudan a evadirnos de la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, pueden ser baños relajantes, puede ser también limpiezas faciales o cremas corporales, que estemos al final cuidándonos a nosotros mismos y evadiéndonos un poco de la situación. También puede ser la cocina, elaborar recetas que lleven más tiempo. Nos puede ayudar a mantenernos concentrados en ese momento y a distraernos un poco de la situación. También otras actividades como puede ser el yoga, la meditación, mindfulness, actividades de conciencia plena, que nos mantengan totalmente concentrados en aquello que estamos haciendo y nos distraigamos tanto de la situación como de pensamientos negativos que a lo mejor nos pueden venir, sobre todo ahora que ya llevamos unas semanas de confinamiento. Luego, para las personas que estén teletrabajando o estudiando, ¿cómo lo pueden hacer para rendir bien en su trabajo o en sus estudios? Algo que es súper importante es una buena planificación. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues una buena planificación empieza por marcarse objetivos realistas y concretos. ¿A qué me refiero con objetivos realistas y concretos? Sobre todo que no nos planifiquemos de esta semana tengo que hacer X cosa. Cuanto más específico sea, mejor. Mejor que lo dividamos en días. X día tengo que hacer X cosa. Y si lo dividimos en horas, todavía mejor. También es súper importante que, como he dicho, que sean realistas. Que no nos sobrecarguemos de tareas. Cuanto más concretos sean, ¿vale? Más nos ayudará a darnos cuenta si nos estamos sobrecargando de actividades y no vamos a poder conseguirlo. Porque es importante que no nos pongamos demasiadas tareas. Porque al final, si no las podemos cumplir, solamente nos va a frustrar, ¿vale? Y nos va a desmotivar. Entonces, ¿a qué nos va a llevar eso? A que al día siguiente empecemos con menos ganas, seguramente nuestro rendimiento disminuya. Eso por una parte. Y por otro lado, una frustración continua. El no conseguir hacer las actividades que nos estamos proponiendo nos va a estresar. Y un estrés continuo, ¿vale? Nos va a elevar los niveles de cortisol. Que elevados de forma continua no es para nada beneficioso para nosotros, como luego hablaremos más detalladamente, ¿vale? Luego, ¿qué es importante que también incluyamos en esa planificación? El ejercicio físico en estos días. Es esencial, tanto a nivel mental como a nivel físico. Que el ejercicio físico lo incluyamos en nuestra planificación diaria. Es importante que busquemos actividades que nos gusten. No hace falta que sea, no lo sé, cualquier rutina. Si no es algo que a nosotros no nos llama demasiado, ¿vale? Pues cualquier actividad como puede ser baile, como puede ser yoga, meditación, rutina, si nos gustan. Cualquier actividad que nos permita movimiento, ¿vale? Que estemos al menos 30 minutos o una horita moviéndonos. ¿Por qué? Porque si no nos gusta es fácil que lo abandonemos. Eso por un lado. Y por otro lado, porque el ejercicio físico también nos va a ayudar. Uno, a evitar pensamientos negativos. Que como he dicho, es fácil que ahora, después de ya unas semanas de confinamiento, nos vengan. ¿Vale? Y por otra parte, también nos va a ayudar a dormir mejor. Que ahora veremos en qué nos influye también el sueño, nuestro rendimiento. ¿Vale? Luego es importante que en nuestra planificación también seamos flexibles. ¿A qué me refiero con flexibles? Que no nos exijamos lo mismo que nos estábamos exigiendo hasta ahora. O sea, planificar las mismas actividades que teníamos antes del confinamiento. Pero ahora en casa puede ser que no sea realista, ¿vale? Y puede ser que eso no sea una buena adaptación. ¿Por qué? Porque no es igual de fácil hacer, por ejemplo, mi trabajo. En mi zona de trabajo, en la que yo estoy cómoda, estoy aislada, tengo bastante concentración. Que hacerlo en casa, si tenemos, por ejemplo, niños o familiares, ¿vale? Que nos reclaman atención. Y que a lo mejor no me permite concentrarme de la misma forma. Entonces, es importante que lo adaptemos. Que seamos flexibles. Que van a haber días más productivos y días menos. ¿Por qué? Porque si no, igual que comentaba antes, eso nos puede frustrar. ¿Vale? Y al final, estresarnos y tener los niveles de cortisol elevados de forma continua. ¿Vale? ¿Qué es esto del cortisol? Que ya he nombrado varias veces y no he explicado todavía lo que es. Cortisol es una hormona, ¿vale? Que tenemos de forma natural en nuestro organismo. Y que no es perjudicial. Lo que sí que es perjudicial es tenerla elevada de forma continua. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos eleva el cortisol de forma continua? El estrés. ¿Vale? Entonces, es muy importante que el estrés lo tengamos bastante controlado. ¿Cómo lo podemos conseguir? Como estaba diciendo, con una planificación realista en la que nos sobrecarguemos de tareas. ¿Vale? ¿Vale? Pero, ¿qué otras partes también, qué otros aspectos nos alteran los niveles de cortisol? La alteración del sueño. Mínimo tenemos que dormir unas 7 horas, ¿vale? Para que los niveles de cortisol no se aumenten de forma continua. ¿Por qué? Porque cuando dormimos menos de 7 horas es fácil también que seamos más impulsivos, ¿vale? Tanto a la hora de comer, tanto a la hora de comer, como en otros sentidos, con las relaciones sociales, por ejemplo. Es fácil que retengamos líquidos, que aumente el peso, que tengamos dolores de cabeza, que tengamos dolores premenstruales, las mujeres, por ejemplo. Todo eso al final también nos va a disminuir el rendimiento, ¿vale? Y además, como comentaba, la impulsividad con la comida nos va a ayudar, nos va a promover que consumamos cierto tipo de alimentos que ahora comentaré que tampoco nos beneficia, ¿vale? ¿Qué otra cosa es importante para no elevar los niveles de cortisol? El reducir, ¿vale? El tener limitado el consumo de estimulantes. Como puede ser el té, puede ser el café, puede ser el cacao, ¿vale? El chocolate con bastante porcentaje de cacao, que es muy saludable, pero las personas que sean muy sensibles a los estimulantes como la cafeína, es importante que a lo mejor en estos días también limiten el consumo de ese tipo de alimentos, ¿vale? Luego, el azúcar y los carbohidratos simples. ¿Por qué es importante que estos los tengamos bastante controlados en estos días, ¿vale? Por un lado, porque nos alteran la microbiota intestinal, ¿vale? Los bichitos, por así decirlo, que tenemos en nuestro intestino, ¿vale? Y eso al final nos afecta a nuestra salud, tanto intestinal como hormonal. Y nos va a alterar también el sueño, por ejemplo. Entonces es importante que eso lo tengamos bastante controlado. Y luego, porque los niveles de glucosa, ¿vale? Cuando ingerimos este tipo de alimentos, los niveles de azúcar en sangre, que es la glucosa, aumentan, ¿vale? Pero luego disminuyen también de forma muy brusca. Y esa disminución tan brusca, lo que nos va a provocar es fatiga y es cansancio. Entonces es importante que no consumamos este tipo de carbohidratos y consumamos otros más saludables, como pueden ser las legumbres, los cereales integrales, la fruta, ¿vale? Que eso sí que nos va a proporcionar energía, pero luego no nos va a provocar ese descenso, ¿vale? Y esa fatiga, al final ese cansancio. Entonces es importante que ese tipo de alimentos también los limitemos. Y como os comentaba, pues al final mantener una dieta saludable también nos influye en los niveles de cortisol y en nuestra salud hormonal, en que podamos dormir bien, ¿vale? Y al final que podamos rendir en todo lo que queremos hacer. Espero que os sirvan estas pautas.